Hola amigos y amigas, ¿cómo va? Buenas tardes. Acabo de terminar el partido en el que Croacia y España. Primera fecha de la Eurocopa. Un partido que realmente fue... Con 45 minutos la bastó. Se lo comió crudo ya España. Un España totalmente renovado. Cambió todo. Sigue jugando Jesús Navas. Pensé que ya habría colgado los botines. Sigue firme ese loco. Qué increíble. Después lo vi... Está totalmente renovado. Imaginate que está tan bajo España que... Álvaro Morata es el capitán. Sorprendentemente. Está por encima de Carvajal. Que hoy en día está en un nivel impresionante en el Real Madrid. Creo yo. No sé lo que estoy viendo. No sé si estoy viendo yo bien o ellos están viendo mal. No sé. Después realmente es todo un equipo renovado. España. Realmente España habló el marcador a los 29 minutos con goles de Morata. A los 29 minutos. Un zurdazo. Después Fabián Ruiz. Me está gustando Fabián Ruiz. Su mejor época fue en Nápoles. Ya lo he dicho varias veces. Después en París-Saint-Germain bajó mucho. Pero bueno. No es lo mínimo. De a poco está recuperando su nivel. Realmente... Tiene cosas España. Este medio campo... Entre Rodri, Pedri... Y... Fabián Ruiz. Arriba puso Lámina Jamal. Que es un buen zurdo. Tiró el centro para el tercer gol de... De Carvajal. Que ya estaba por terminar el primer tiempo. Lámina Jamal. Interesante. Pibe de 16 años. Vamos a ver. Viste. Si es... Si es una... Un jugador que... Que es uno más. O... Un buen jugador. Eso lo dirá el tiempo. Realmente... Por el momento está... Está respondiendo el chico. Pero tiene 16 años. Viste. Está en un... Viste. Está... Pero bueno. Por el momento se la está bancando. Nico William. El punta izquierda. Realmente... Es renovado el equipo. Realmente no... 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 No hubo tanto... No hay jugador de tan... No conozco mucho... En la de... En los suplentes. Por ejemplo... No tengo a... A simple vista... Eh... Los suplentes de España. Alejandro Ramiro. Por ejemplo. Eh... Vivian. Y un Parmá. Pero... Lo flojo que vi a Croacia. Cómo cayó mucho. Cómo cayó mucho. Y pensar que... Ese equipo... Daba... En el Mundial 2018. Rusia, por ejemplo. Que se enfrentó con Argentina. Estaba Modric. Estaba Kovacic. Brozovic. Pérez. Rakitic. Eh... Tenía un medio campo impresionante. Que te decía... Fua. Qué loco. Cambió mucho. Es una época... Que... Le salió mal. Que... Que no... No pudo conseguir nada. Eh... Si bien... Hay que rescatar que tiene buenos chicos. Este es Zútalo. Bueno, ya no es joven. Ya es Zútalo. Eh... Supuestamente buen defensor. 24 años tiene. Bueno, Guardiol. Ya... Te das... Te das una idea. Lo sigue poner en la tierra por izquierda. Yo lo veo más de central. No tiene ese recorrido de lateral por izquierda. Pero bueno. Brozovic. Modric. El histórico. Con 38 años. Sigue jugando. Increíble. Hace poco le regalaron la camiseta de Maradona. Este... Recibió un regalo. Este... Y bueno. Hay mis jugadores que a mí me gustan mucho. Que a mí me encantó verlos jugar. En el Inter. Iván Pérez. Con 35 años. Que entró... Entró a los segundos tiempos. Terminó el primer tiempo. A los 45 minutos. Y en el segundo tiempo iba a entrar. Pisó la cancha. Ya tenía todo preparado. Con la camiseta. Mía rara la camiseta de Croacia. Pisó. Después lo llamó a venir. Pensé que fue a buscar algo. Pues se le olvidó algo. No. O para... Porque tenía que... Viste por el protocolo. Esto de entrar. Se mandó... No sé qué hizo. Una falta de comunicación. Lo vi. Croacia. Perdió 3-0. Feo. Pero bueno. Es un grupo difícil. La de España y Croacia. Es un grupo difícil. Albania y Italia. Que ahora están jugando. Y bueno. Y esperan un empate entre ese partido. Y bueno. Vamos a ver qué es lo que le espera. Por el momento. Ganó España 3-0. Ganó bien. Son partido grupo. Es un grupo difícil. Y vamos a ver qué es lo que le espera. Les mando un abrazo a todos. Gracias por todo. Como siempre les digo. Y nos estaremos bien en algún otro momento. Saludos.